Muy buenos días, buenos días a estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com y el periódico del puerto. Pues aprovechando la visita que realizamos este día al Instituto Tecnológico Superior Progreso, pues donde hace unos momentos les informamos, igual en otra transmisión, el director de la institución, Rodolfo González Crespo, pues firmó un convenio muy importante con una empresa para que los alumnos igual continúen su desarrollo académico. Pues aprovechamos aquí también la visita para estar con el maestro Melquisedec Mo Medina, quien se encuentra aquí a cuadro con nosotros y nos va a explicar un poquito del proyecto que están desarrollando sobre el SICA. Es un estudio, ellos desarrollan un modelo matemático para poder dar seguimiento a los casos de SICA que se registran de forma histórica desde el 2015 aquí en, pues tanto en México como en otras partes del mundo. Buenos días maestro, coméntanos un poquito de tu proyecto, estamos aquí en vivo en ProgresoHoy.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues tenemos un proyecto que se ha estado trabajando y se inició la planeación desde el 2016, que es un proyecto que tiene que ver con el modelo matemático de la dinámica epidemiológica del SICA, en el cual podemos observar y surge todo esto a partir de los focos de infección que se empezaron a dar, los brotes que se empezaron a dar durante esos años, en 2016, a inicios de 2016, inició un brote de SICA muy fuerte y por eso, pues, nos pensamos trabajar en este proyecto porque era algo que se estaba dando muy fuerte, muy alarmante. Muy bien, y maestro, ¿en qué consiste en sí este estudio que están efectuando? ¿Cuándo comenzó este proyecto y pues cuál es su avance, no? Bueno, pues hasta ahora lo que tenemos es lo siguiente. Cuando empezamos a trabajar con el proyecto, empezamos a ver que las enfermedades tardaban en detectar que había focos de infección. ¿Y por qué tardaban los centros de salud en detectar esos focos de infección? Porque a dos meses de lo que se iba trabajando o se iba descubriendo, ya habían sido infectadas muchas personas y estas personas iban infectando a otras, porque el SICA no solamente se transmite por medio del mosquito, sino también por lo que es contacto con los elementos, el flujo sanguíneo y también por transmisión sexual. Entonces, si había una persona infectada en la familia, pues iba infectando a varios. Entonces, cuando descubrían que esa persona tenía SICA, ya había pasado un buen de tiempo y ya había prolongado esa enfermedad. ¿Esta herramienta ayuda a conocer un poquito más, digamos, en tiempo real la situación de la enfermedad? Sí, lo que construimos fue una herramienta que le llamamos una herramienta de diagnóstico, que nos permite aquí presentar... No sé si se puede ver. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos aquí a la pantalla. Donde nos permite aquí detectar, por medio de una encuesta, irnos hacia lo que es hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con un diagnóstico y al final de esta te va indicando si tienes SICA o no. Cuando tú terminas de contestar, te va a llevar otra vez al mapa y te va a registrar acá de este lado, te va a indicar por el color de tu resultado, si quedaste en alguno de estos porcentajes. Por ejemplo, si quedó tu encuesta en verde, significa que tuviste un 70% de prioridad que tengas infección de SICA. Si queda en rojo, significa que tienes un 100% de prioridad que tengas SICA. Y pues esta herramienta está a la mano en la página monitoreados SICA.com Y esta herramienta pues ya lo pueden ustedes utilizar y se les recomienda que lo utilicen si sienten que tienen síntomas similares a SICA y quieren descartar que sea SICA, pues les pido. O sea, aquí el cuestionario que se le realiza a la persona nos puede orientar o ayudar a saber si tuvimos o tenemos SICA, ¿no? Así es. Y de alguna manera también pues les ayuda a ustedes como académicos a aportar a este proyecto pues para que se siga alimentando la base de datos. Así es. Inicialmente tenemos una base de datos de 14 mil registros. Estos registros son los que se dan dado en Latinoamérica a partir de 2016 y 2017. Que es lo que aparece en rojo aquí en la pantalla, ¿no? Sí, donde cada punto de infección se puede ver aquí a través de estas personitas. Sin embargo, pues la personita aquí puede ver que haya 10 casos porque a lo mejor están montadas las personas. Y también se puede ver algo muy curioso en esta investigación. Cuando tenemos alimentado este mapa pudimos observar que el foco de infección proviene de este cuadrante. Donde pues nosotros podemos ampliar nuestra investigación para saber las características de este cuadrante. Obviamente, sí tenemos algunos registros como son humedad, tipo de clima y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero pues realmente son las cosas que podemos nosotros observar. Ok. En este caso, maestro, pues desde que empezaron este proyecto, ¿quiénes han participado? ¿Tú encabezas este estudio también? Sí, estamos al frente del proyecto. Tenemos varios colaboradores. El maestro Iván May, el maestro Rodrigo Mazún Cruz, el maestro Carlos Rubén Mota Pino y la maestra Ligia Chuc han estado también colaborando. Así como estudiantes que han estado aportando en diferentes momentos parte de sus actividades académicas para aquí. Ok. Entonces, la invitación es en general para la población en general, para que participe en este proyecto, para que enriquezca este proyecto, ¿no? Sí. Recuérdanos un poquito la página que deben de visitar. monitoreosica.com. Es la página monitoreosica.com y le pueden dar clic en el botón que dice realizar diagnóstico. Cuando ustedes terminan de hacerlo, al final le asoma su resultado en un color y el color lo compara con el porcentaje de probabilidad que tengan zika. Ok. Nos comentabas también la recomendación a todos los que nos están viendo. Pueden, en pantalla está la dirección que pueden visitar. Es www.monitoreosica.com para que apoyen aquí a los académicos del TEC Progreso al llenado de esta encuesta. Y pues para también conozcan ustedes y descarten si tuvieron o tienen o han tenido zika. www.monitoreosica.com. Y algo muy importante, Maestro Melky, el detalle de que lo hagan en su celular. Sí, preferencia, de preferencia se les pide que hagan en su celular. Porque como detecta la latitud, longitud, detecta tu ubicación geográfica, pues el celular es más preciso que una computadora. La computadora te va a llevar a una dirección un poquito más lejana. Usarlo en tu celular, pues por el GPS te permite detectar exactamente donde se está dando ese foco de infección. La idea es que los centros de salud puedan colaborar también. Pues podemos tener aquí una manera en que si se representan 10 casos en un lugar donde se está presentando actualmente, pues ese tipo de enfermedad, pues tempranamente podrían decir aquí hay un foco de infección. Y realmente el mapa para eso nos sirve. Ustedes pueden observar los focos de infección de diferentes colores. Los rojos es donde existen más personas con infección. Y la idea es que podamos nosotros, pues también tener esta herramienta de diagnóstico temprano para evitar que suceda una infección mucho más fuerte. El proyecto lo queremos extender para más enfermedades epidemiológicas. Queremos extenderlo y llegar hacia otras vertientes. Y de alguna manera igual vincularse, como decías, con los institutos de salud, con el centro de salud, que son los que de primera mano reciben todos esos casos, para que en determinado momento ellos también puedan alimentar esta base de datos. Sí, así es. Muy bien. Pues algo más que quieras comentar, pues estamos en vivo. Pues realmente comentarles que todas las herramientas tecnológicas que están actualmente surgiendo son un apoyo para que ustedes puedan poder, para que puedan tener un diagnóstico, pero nunca dejen de visitar, porque no sustituye para nada a lo que es un análisis sanguíneo, a lo que es una prueba de análisis de laboratorio. Entonces, de todas formas, yo les pido que ustedes colaboren con el proyecto, utilicen las herramientas tecnológicas para poder también saber si tienen alguna enfermedad o algo, pero también no dejen de asistir al médico, que es muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Ya lo escucharon, este, estimados amigos y lectores de Proyectos Hoy.com. Aquí está la información y, pues, visiten el sitio monitoreo Zika. Vamos a volvérselos a poner aquí para que los tengan en cuenta. Monitoreosika.com para apoyar aquí este proyecto, este, pues, importante y que seguramente cuando ya esté ya vinculado con el sector salud, pues va a aportar información, pues, relevante para esta y otras enfermedades. Y, pues, este es un producto 100% progreseño, pues, un producto, un desarrollo, una idea, este, de maestros y estudiantes del TEC Progreso, que institución que, pues, sigue demostrando la calidad de sus docentes y, pues, lo que aprenden ellos al salir de las diferentes carreras que se ofrecen aquí en esta institución. Una observación muy importante, este, en la Organización Mundial de Salud actualmente arroja datos muy, muy parecidos a estos, pero la diferencia es que la Organización Mundial de Salud tiene los datos por países. Se arroja mapas y son estáticos por países. Este mapa es dinámico y no es por países, sino es por ubicación geográfica. Por casos, ¿no? Por casos, exactamente. Entonces, es más... ¿Más preciso? Preciso. Es más simplificado, pero también, al mismo tiempo, te permite visualizar exactamente cómo se va a ir propagando la enfermedad, que es una ventaja sobre otras investigaciones que se han hecho alrededor del mundo. De hecho, creo que, bueno, hasta ahorita no he visto un mapa similar a este que nos permita hacer este tipo de diagnóstico. Ok. Pues muchas gracias, maestro. Y, pues, a todos los que nos están viendo, agradecemos que se conecten y sigan en la señal de ProcesoHoy.com.